... Buenos días, soy el doctor Paulino Sánchez, si se acuerda de mí de la consulta. Sí, sí. ¿Me puede decir su nombre, apellidos y fecha de nacimiento? Sí, soy Vicente García García y mi fecha de nacimiento es el 15 de septiembre de 1983. Vamos a hacerle una artroscopia de rodilla, como le expliqué en la consulta. Le meteremos una camarita por dentro, por un portal y otro portal para trabajar dentro en función de lo que veamos. ¿Recuerda el lado que le vamos a intervenir? Sí, la rodilla derecha. Vale, vamos a proceder a realizarte el marcado. Nos vemos ahora dentro del quirófano, ¿vale? Vale, gracias, doctor. Buenos días, Vicente, ¿cómo está? Hola, bien. Soy la doctora Monca, anestesista. Dígame su nombre completo y su fecha de nacimiento. Sí, soy Vicente García García. Mi fecha de nacimiento es 15 de septiembre de 1983. Vale, muy bien. Pues como le explicamos en la consulta de anestesia, le haremos una anestesia raquidia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, ¿ha habido algún cambio respecto a la consulta? ¿Alguna enfermedad nueva? ¿Ha empezado algún tratamiento? No, nada. Muy bien. A ver, abra la boca, todo lo que pueda. Saque la lengua. Muy bien, cierre la boca, la cabeza hacia atrás. Pues perfecto, pues nada, ahora nos vemos en quirófano, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Inés y soy una de las enfermeras que estará con usted dentro de quirófano. Por favor, ¿me puede decir su nombre completo? Sí, Vicente García García. ¿Y su fecha de nacimiento? Sí, 15 de septiembre de 1983. Muy bien. ¿Sabe usted de qué vamos a intervenirle? Sí, de atrocopia de rodilla. ¿De qué rodilla? La derecha. ¿Le ha explicado el cirujano y el anestesista en qué consiste el procedimiento? Sí, todo claro. Ninguna duda, ¿no? Vale. He visto que firmó el consentimiento informado en la consulta de anestesia y cirugía. ¿Tiene alguna duda al respecto? No, ninguna. ¿Es usted alérgico a algún medicamento? Sí, a la penicilina. Penicilina. ¿Está usted en ayunas? Sí, desde la noche a las 11 de la noche. Desde la noche no come ni bebe nada. Nada. ¿Se han retirado todos los objetos metálicos del cuerpo, dentadura, lentillas, todo? Todo. Muy bien. ¿Padece usted alguna enfermedad? Bueno, sí, soy hipertensa. ¿Toda medicación para alguna cosa? Sí, una pastilla blanca todos los días. Muy bien, sí, he visto que toma captopril de 25 miligramos. ¿La he tomado hoy? Sí, también. Muy bien, perfecto. Venga, pues nos vemos dentro del quirófano, ¿vale? Hasta luego. Buenos días, doctora Munch. Buenos días, Inés. El nombre del paciente es Vicente García García. Sí. El chequeo de los equipos ha sido realizado correctamente y el paciente ya está monitorizado. Sí, yo también lo he comprobado. ¿Refiere ser alérgico a la penicilina? ¿Alguna otra sospecha? No, que sepamos, no. ¿Sospecha vía aérea difícil? No. ¿Existe riesgo de expiración? Tampoco. ¿Y de sangrado? No. ¿La vía periférica es permeable y la medicación anestésica está preparada? Correcto. Sana, ¿está el instrumento y los dispositivos necesarios disponibles? Sí, todo preparado según hoja preoperatoria. Vale, pues voy a lavarme. Vale. Estamos todo el equipo. Comenzamos pausa quirúrgica. Yo soy Inés, enfermera circulante. Yo soy el doctor Sánchez, traumatólogo. Yo soy el doctor Munch, anestesista. Yo soy Ana, enfermera instrumentista. Yo soy Ana, asociada de enfermería. Y yo me llamo Noele y soy estudiante de guardia de enfermería. Muy bien. Doctor Sánchez, ¿podría identificarnos paciente, procedimiento y localización? Sí, el paciente es Vicente García García. Se trata de una artroscopia de rodilla derecha y está correctamente marcada. ¿Podemos esperar algún paso crítico durante la intervención y la duración aproximada? Es una cirugía rutinaria en la que no se espera mucha pérdida de sangre y que durará aproximadamente sobre 45 minutos. ¿Se puede plantear algún problema o paso crítico durante la anestesia? No, se trata de un paciente hipertenso y como se le explicó en la consulta de anestesia, esta mañana se tomó su medicación habitual. Muy bien. ¿Es correcta la esterización del material? Sí, todo correcto. Todos los testigos han mirado correctamente. La administración de la profilaxis antibiótica también es correcta. Bancomicina un gramo hace 20 minutos. Así que el checklist es correcto. Podemos comenzar la intervención. Doctor Amun, ¿puedo comenzar? Sí. ¿Visturís, Ana, por favor? Estamos prácticamente finalizando la intervención. Revisemos los puntos relevantes. Hemos realizado un artrófago de rodilla derecha sin complicaciones. ¿El recuento instrumental quirúrgico, gasas, compresas y agujas es correcto? Sí, contaje correcto. Tenemos una muestra rotulada con el nombre de Vicente García García, con número de historia 1122, perteneciente a un líquido interarticular de rodilla derecha. ¿Es correcto? Así es. ¿Existe alguna complicación en el poso operatorio inmediato? Nada fuera de lo habitual. No. De acuerdo. Todo queda registrado en la historia clínica del paciente. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias.